Si quieres probar El rey de un descanso Un descanso Se instale a la planned Ahí lo vieron, ahí lo vieron ahí lo vieron, ahí lo vieron, ahí le conecta daño, ayayay y el daño, y el derribo y el daño y el doble derribo y el puño Selena para el costado, le mete la primera tiene buen daño otra vez, procederle le conecta la primera, clava la segunda, otra vez Triple kill, y fuese a la maña, ahí va a ser a la maña sólo contra el Mundo y sola contra el Mundo y en la fan y le clava la Retri y la SABAN ¡Colócate! Auriculares, manito Y buena gente, ¿cómo le va? Bienvenido a un nuevo video de Moa Y les he dicho, bienvenido a un nuevo video de este canal Acá estamos, de nuevo en una nueva edición Y ya no te dejamos decir si es mejor a los del mundo Y déjenme decirles que lo que van a ver a continuación Da dolor de cabeza Pero no solamente da dolor de cabeza Sino que también quiero comentar algo que debería ser Montún Sí o sí Cuando juegas una partida en la cual tu equipo es Literalmente incariable Pierdas o ganes Debería, si perdés, quitarle Tres estrellas mínimo A los que salieron bronce En el caso de que obviamente Haya un jugador de tu equipo Que salió con un MP supremo O sea, 14 puntos, 15 puntos, 16 puntos Algo increíblemente alto Y tu equipo son casi todos bronce Debería quitarle tres estrellas Y obviamente debería darte la protección de estrellas Hasta incluso me arriesgaría a decir Que si perdés una partida Con una diferencia tan grande entre vos y tu equipo Debería incluso darte una estrella Incluso, ¿eh? Y por otro lado Si esa partida con todos bronce La lográs ganar Debería darte mínimo, mínimo Tres o cuatro estrellas ¿Para qué? Para que así la gente que trollea O fedea, etcétera No lo haga más Y por otro lado La gente que carrea partidas imposibles Se motive para seguir haciéndolo Creo que esto Lo comparte todo el mundo Y el que No lo comparta Esto que estoy diciendo Es porque claramente Es el troll O es el feeder Ahora sí, malo Fertín sano Gameplay del mejor Altos del mundo Carreando una partida Imposible ¿No? Bien, señor En las redes sociales Unirse al grupo de Whatsapp Mi Discord Donde estoy Yo y aviso Cada vez que subo Vídeo nuevo Y también Seguirme en Instagram Todas las redes sociales Se encuentran en la descripción Sígameo Te juro que voy Y ahora vemos Shenshi Al mejor Altos del mundo Me dijeron Que reaccione este gameplay Y que le ponga Ojo 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 Escuchen esto Me dijeron Reaccione a este gameplay Pero ponele de título La partida imposible Voy a ver Si le pongo ese título No lo sé Porque a veces No pega el título Con lo que yo creo Que le debería de título Pero ojo Puede que sí Así que veremos Veremos ¿Qué es lo que acontece? ¿Será esta la partida imposible? Que encima Hay un grupo de Whatsapp En el cual Me metieron El otro día Yo no tenía ni idea Que era Y ahí Están pasando gameplay Los subs Así que si quieren Entrar en ese grupo En el cual Directamente Únicamente Se comparten links De top globales Para que yo reaccione Pueden entrar Voy a tratar De dejarlo en la descripción Si me olvido Pónganmelo en los comentarios Pero ahí todavía Te voy a dejar el link ¿Ok? Uy la Kimi Uy la Kimi Primera baja ¿Y qué para quién? Lo peor que puedes hacer En la vida Es dejarle Una kill a Fanny Esa Fanny Tiene una pinta Que va a meter Un gancho al red No Bueno de momento No Y lo ultia Aquí A limpiar medio ¿No? Bueno me sirve Ojo El brother Full stackero Ok Por tres stacks Nice Viene Fanny Cuidadito con Fanny Cuidadito con Fanny Uff Fanny tiene pinta de De potente Gastuela de Exus Uy Fanny Uy Fanny Cuidadiño con Fanny Ay hablando de Fanny Y se va para el lobby Si o no 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 Escapa Fanny La Kimi que la persigue Kimi Kimi Para que te traje Kimi Para que te traje Kimi Kimi Dios mío Kimi No 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 La vida de Kimi La vida de Kimi La vida de Kimi Brother Bueno no salió tan tan mal A ver la partida Lleva 1-3 Va complicado Hay que admitirlo Si es verdad La partida Podría ir mucho mejor Si Creo que Feriar a Fanny En early game Es lo peor que puedes hacer En la vida Totalmente Pero bueno Veremos que se conteste Las botas Que no se las va a armar De entrada Parece que se va a armar El item completo Bien Se esta armando Como Velocidad de ataque Ok Velocidad de ataque Se esta armando el panaldos Bueno Messier Uy Fanny a invadir red Fanny invadir red Y se va al aldos A buscar al Claude O a limpiar No 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 A buscarlo A buscarlo Y a deletearlo Y le mete la bimera Y lo termina deleteando El daño verdadero Lo termina borrando 3x1 2x2 Para el lobby De momento Robar La ulti de Angela Sirve bien ¿No? Robar la ulti De Angela Works Bueno 1-1 de score Para El panakity Ah Este mes ya lo traje al canal Ya lo traje al canal Ya lo traje al canal Me acuerdo Porque ese nombre es imposible Olvidarlo Es imposible Bueno Fanny haciendo tortuga Altos haciendo su red A ver Si ustedes me dijeron Que esta partida Es la partida imposible Por algo será ¿No? Va 2-8 la partida Van mal en score Si 1-1 Estaba muriendo Como papalechi Complicada la cosa Bueno Le va a meter daño Buen daño Buen daño De parte de Aldo Si Para el lobby El KS Encima de Kimi Mete el ulti Le quiere conectar La quiere a Valentin Atrey Valentin Atrey Para el lobby Para el lobby El doble KS de Kimi Y el doble KS de Kimi ¿Se viene el triple KS? Si o no Si o no El stun El stun Y para el lobby Y para el lobby Para el lobby La primera Y activa el escudete El escudete Por arriba Por abajo Le mete la primera La tiene En un segundo A deletearlo Ahora si Shutdown Y el que sigue El clausinho Buscando por arriba Fanny sin Uy Fanny sin blue Fanny sin blue 100% El club que mete La venganciña Primera por el costado Le clavan el stun Se viene Selena Lo puede borrar El 3-2-1 Tiene el escudete Viene Valentina 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 Y para el lobby Se veía venir Me gusta la partida A ustedes les gusta La partida complicada Esta partida Específicamente Me está gustando Porque Tiene intensidad Pero a la vez Está súper complicado O sea 2-2 Para un top global Hace creo que Un año que no traigo Un top global Que arranque con un 2-2 O sea Ahí He traído 0-1 O 1-1 O 3-1 O 2-1 Pero No es que arranque Con un 2-2 No es que arranque Con un 2-2 Se ve bien la partida 3 Y encima Eddy Eddy Le tiró línea A Gusion Porque siempre veo Gusion Volviendo de base O sea Veo como que se repite Un patrón De que Gusion Vuelve de base 1-1 Siempre bajo torre Con la mitad de la vida O menos Hay algo acá Que no me está Cerrando Manito Bueno A limpiar rápidamente A limpiar Ultra Mega Hyper rápido Y hacer tortura 4-3 Me encantaría Que Montuno Agregue En la parte de espectador Que te muestre La cantidad de stacks Que lleva Aldous Eso estaría genial Bueno, bueno Si viene Faria A buscar a Kimmy 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 ¿Qué te hicieron? Kimmy Le mete la primera Por arriba El de arriba Le conecta La barretra Y por el costado Lo viene a buscar Va por arriba Por abajo Lo termina borrando La Kimmy Y a Wanwan Arriba El Claude Wanwan Está haciendo Una bolsita de oro Bueno, en realidad La mayoría Le mete la primera Y Aldous Solo contra el mundo Y solo contra el mundo Y se viene La kill Literalmente está Solo contra todos Solo contra todos Serena a dormir Serena a dormir La primera Y para el lobby El derribo Se escapa Le conecta El derribo aéreo Y otra vez La segunda Viene Fanny 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 Le estumpa Fanny Para el lobby Fanny Chicos Linda partida Linda partida No, no El Gusion Es muy malo El Gusion De verdad El Gusion Muy, muy malo Si muere Gusion No puede morir Le viene a salvar Y muere Gusion Y muere Gusion Y muere Gusion Se convierte en Edith La quiere buscar Viene en el low Por el costado Por arriba Lo termina borrando El daño de Edith Brother Como Como una Edith Puede pegar tan No, no, no Es que la Edith Está Fidiaísima Bueno, la va a buscar Valentina Con la última angelita Y el stunzinho Y para el lobby La primera Valentina Que se va Deleteada Edith Que no está Esta fila Fila Que se va Para el lobby En 3-2-1 Viene el otro KS De parte de Kimmy No llega No termina borrando Pero muere El Gusion De nuevo El Gusion otra vez muere Ojo al stun Se hay 3 de la partida Se viene por el costado La va a buscar a Kimmy Kimmy que recibe daño Y Fanny que se mete Donde no se debía meterle Con esta El daño verdadero No termina muriendo Sobrevive Fanny 10-16 la partida Pero Partida ultra mega Hiper complicada Partida mega Mega complicada Bueno se armó Se armó una build Hay que admitir Que la build Que tiene este aldos Van a saltar Los main aldos A decir No Esta es la build Del meta Bueno no lo sé No soy main aldos Ni de cerca Ni uso aldos Pero creo que la build El primer item Más que nada Media rara Nunca vi un aldos Que se arme eso De primero Nunca Nunca Tal vez Sea el nuevo meta Ojo Totalmente Si es el nuevo meta Uy buena stun De parte de Selena No llegó por el momento Pero bueno Le quería conectar La vengancia Y la parte de Claude Que se puede ir para el lobby 3-2-1 Viene la kill La señorita angelita Se va para el lobby La Fanny Deleteado Y el daño Perro A buscar La tortuga Se te baja Menos mal Menos mal Menos mal Llegó literalmente 3 segundos Antes de que la tortuga Se vaya 3 segundos más Y se convertía En un rico Bueno no No en un lord Porque iba a esperar Un tiempito Pero GG Bien el puño Por el costado No el Gusion El Gusion De verdad Parece No no El Gusion Parece O laguado O No sé Como que A ver Mobile Legends Me enteré que hay Veces que te empareja Con y contra bots El equipo Claramente Está lejos De ser bot Pero el Gusion Parece un bot Más No es un bot Porque los bots Meten las habilidades O sea A lo que voy con esto A la inteligencia artificial Actual Que cuando te emparejan Rank con bots Es mejor Que algunos jugadores Que te tocan No estoy hablando Broma No de rango Guerrero Elite Gran maestro Maestro No 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 De rango épico Para arriba O sea Lo digo Seriously Bueno bueno Le puede frenarlo A buscarlo Quiere a Closinho No 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 Closinho No el daño El daño Lo que pega Donde pega Solo contra el mundo Uno contra cinco Le conecta Doble kill Y puede ser la triple Y puede ser la triple Y está en modo demoniado Y en modo demoniado Le toca a Closinho Y el derribo Fila que lo termina Salvando Se convierte otra vez En edil Le mete la primera Le clava La stun Fanny Se la energía Otra vez La motral kill Está jugando solo Está jugando solo 14x de participación Y el brother Está jugando solo Y hay dos En base Parece Pareciera como si El Gusion Y Kimmy Fueran bots No es broma O sea Pero No son bots Porque juegan peor que un bot Juegan peor que la inteligencia artificial De Melio Bueno bueno Ay 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 El daño Fanny El daño Fanny Juegan peor que la inteligencia artificial De Mobile Legends Que por cierto Está totalmente mal E innecesario Que Mobile Legends Cuando estás en solo cubo Duo O incluso a veces trío Te empareje Con y contra bots De verdad Vi un par de reportes No entiendo por qué Mobile Legends Puso esto Creo que saben por qué Es para que el emparejamiento Sea más rápido Pero chicos Si alguien juega un mobile Lo último que quiere Es que le empareje a Con y contra bots Lo digo en serio Excepto esa gente Que hace trampa Con el tema del MMR Y demás Pero si sos un jugador normal Lo que más quieres es que te toque alguien bueno en contra Y bueno en tu equipo Para ver cómo puedes jugar Carrear O bueno O sea las cosas Viene Selena Portilla de Stun al Blue ¿No? Selena Y sí exactamente Bueno Bueno es Stun de Selena Bueno es Stun de Selena Lo digo en serio Mete el ulti Uy Clock no tiene la venganza Ahí no tiene la venganza Ahí le mete daño Y qué daño Y qué daño Y deleteado La venganza Qué gusto La activa en el último segundo El cooldown No le alcanza La Stun de Selena La Selena Mete bueno Stun Mete buen combo Y sin embargo La partida Sigue 16 y 22 Sigue en contra Bueno Enfila con el Reivir Se convierte en Edith Le mete por el costado Le clava la primera Lo puede borrar Le quita el Reivir 3, 2, 1 Se va para el lobby Y se va para el lobby Si o no Trata de escapar Le clava El de arriba aéreo Le conecta Agusho Que se saca Una kill Ni él sabe cómo se la saca Pero se la saca Fanny que viene Fanny que va Fanny sin Blue Fanny para el lobby En 3, 2, 1 Lo bueno de que Fanny No tenga el Blue Es que prácticamente No puede hacer nada A ver Voy a decir la verdad La Fanny De Uy Guarda Le ultea Le ultea Valentina Ay, 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 ay El daño Y el daño Y el daño Menos mal Menos mal El empujado Menos mal La empujada Menos mal El tiro al fuego Menos mal El tiro al fuego De Valentina 3 Lo que iba a decir Es que La torre se va para el lobby La torre se va para el lobby 18, 23 la partida 17 ¿Qué hace el Gusion? ¿Qué hace el Gusion? ¿Qué hace el Gusion, brother? Pero Es que Por la forma en la que juega Es más Por la forma en que camina No tiene botas Por la forma en que camina Si el Gusion Bueno, bueno Y hablando del Gusion Y hablando del Gusion Y a dormir el Gusion Y a dormir el Gusion Y por lo menos Le quitó el Blue a Fanny Así que Fanny sin Blue Igual a Y va que No, no, ahí está Ahí lo vieron Ahí lo vieron Ahí lo vieron Ahí lo vieron Y le conecta Daño Ay, ay, ay El daño Y el derribo Y el daño Y el derribo Y el daño Y el doble derribo Y el puño Y acero Lo termina El costado Le mete la primera Tiene buen daño Otra vez La doble kill Le puede conectar Viene la ulti Don Closinho Para retroceder Le conecta la primera Clava la segunda Otra vez Triple kill Y pues a la maña Y vas a la maña Solo contra el mundo Y solo contra el mundo Y a la maña Y a la saba Y a la maña Y a la saba Si nos gancho Si nos gancho La fan Y le clava la retri La fan Y le clava la retri Y la saba Es un maldito monstruo Está solo Está solo chicos Quiero que entiendan esto El brother en esta partida Sacando 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 No 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 Es que claramente Ahí ves que los aliados No son bots No son bots Ponen well done Ponen well done La fan Y el equipo enemigo Le baquea O sea Saitama build Ahí está Saitama build Chicos La Saitama build Título para el video No no Pero hablando De verdad Eh potente El aldolse este Lo que aguanta Y lo que juega Lo que aguanta Y lo que juega Le mete Y le quiere meter daño Pero no puede Pero no puede Le conecta por el costado Lo que aguanta Lo que aguanta Lo que aguanta Lo que aguanta Y se tiene que convertir El panadeed Eh bueno Muchachos Díganme la verdad Aldous Viendo este gameplay Está o no está en el meta Yo creo que sí Eh Yo creo que sí Yo creo que Eh Uy uy el daño Uy el daño Y le conecta Y le quieren deletear Y lo termina Deleteando Lo termina Emplotando Ok Shotshot Eh díganme la verdad Yo creo que Wanwan Va a sacar Un bronce Enorme Wanwan Va a sacar Un bronce Enorme Derribo aéreo De parte de fila Guarda la vida Guarda la vida Guarda la vida Guarda la vida Y viene Fanny Que lo quiera Lato Retrocede Y viene Kimi Kimi Que conecta No Kimi Kimi Para que te traje Kimi Menos mal Menos mal Brother Eh Notaron que Mobile Decen a lo que es El apartado Este Le hace un cambio Cada 100.000 años Cuando digo el apartado Este me refiero Al apartado De eh Espectear Cuando vos Especteas a alguien Creo que El único cambio Que le hicieron En prácticamente Tres años Eh Fue Que le agregaron El chat Y fue hace menos De un mes O sea Nunca sacaron Los bugs que tiene Nunca agregaron Cosas Relativamente Significantes Algo importante Por ejemplo Poner los stacks De Aldous O no se Algo así Pero nunca han cambiado Nada Bueno bueno Si viene Fanny Y Fanny Y Fanny Y Fanny Y la espera Fanny La espera Fanny Brother Como puede Tantavido Un Aldous Eh Le esquiva El stunzinho Retrocede Va por arriba Va por abajo Sale el Lord En un minuto 20 Lord en un minuto 20 Cuidadiño Cuidadiño Bueno le puede conectar Lo quiere al Ay el daño Clow Y eso que tiene La venganza Y eso que tiene La venganza Y le conecte Le regenere Le regenere Lo que pega Y donde pega Y va con el ulti A buscar A Selena Selena 3 2 1 Se va Deleteada Para el lobby El derribo De Philax Tiene el revivir De Philax Así que no lo va a poder matar Uy la vida Uy la vida Creo que está muerto O no O si O no O si O no El revivir O no Si El revivir O no Si El derribo El derribo El doble derribo No llega Le conecta La primera Le clava La segunda Se va Para el lobby Para el lobby Para el lobby Es un monstruo Es un monstruo No lo puede parar Y no lo puede parar Y otra vez Y da doble kill Y da doble kill Y solo contra el mundo La Fanny va quedándole en la cara GG Fanny que está sin blue Hace cuánto Creo que una hora Fanny sin blue Hace una hora Eh Que hace Es que De verdad Me da ganas Me da ganas Me da ganas De agarrar Y decirle Uy cuidado 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 el pelucio Le mete la primera Fanny que escapa No tiene vida Le puede conectar No tiene vengas Y va para el lobby 23 Lo que juega El legendario 28 de 29 En participación Chicos Y la va a ganar solo Y la va a ganar solo Es que la Kimmy No hizo nada Es que Wanwan No hizo nada Es que el Gusion Fue menos uno Toda la partida Es un monstruo Es el número uno Y el número uno Y el número uno Es el BC Ando BC Para el mejor Aldous del mundo Para Kitty Sutsut Triple bronce Chicos Kimmy Wanwan Y Gusion Nada Esto no tiene sentido Esto no tiene sentido Que locura Así que bien gente Este fue el video del día De Chute Espero que les haya gustado Que lo hayan disfrutado Si es así No olviden dejar Su rico línea Venoso Venoso Like También suscribirse al canal Y activar la campana Para que Youtube te avise Cada vez que subo video nuevo Y si no es así Que Youtube te avisa Pues te invito A que me sigas En las redes sociales Especialmente Que te unas al servidor De Discord Donde ahí te arrobo Especialmente a vos Y a cada una De las personas Que se unen Avisando exactamente El momento Que subo video nuevo Ahora sin más Me despido por hoy Nos vemos en la próxima Y como les digo Simplemente Ténganse Una partida Chau Chau Chau